¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Saludos! Hoy vamos a comprobar cómo reacciona Dasha a la comida invisible. ¡Mirad! ¡Ya está oliendo para ver qué he traído de comer! ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡Parece que está muy bueno lo que come Sergio! ¡Qué raro! ¡No huele nada! Dasha intenta comerlo pero se queda un poco extrañada al ver que no hay nada. ¡Chuparé más a ver si puedo notar el sabor de la comida! ¡Pues no! ¡Wow! ¡Qué comida más rica hay aquí Dasha! ¡Abre! ¡A ver! ¡Qué graciosa estás! ¡Pobrecita! ¡Le daremos un poquito de comida de verdad, ¿no? ¡No puede ser! Antes comida invisible, ahora comida que se escapa de mí.